Por estas lluvias que persistirán en la entidad oaxaqueña, los ríos de Valle Nacional y de La Toyac corren el riesgo de un desbordamiento, advirtió el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Cuthberto Ruiz Jarkín. Y por lo que se refiere a los demás ríos, pues está en un orden hidrológico muy importante. El que nos da problemas en el mes de septiembre es el Valle Nacional, allá en Santa María Jacatepec. Entonces en el mes de septiembre hay que estar muy pendientes porque ese río regularmente tiene desbordamientos momentáneos ahí en la zona de Tres María, Santa María Jacatepec. Hay unas localidades que salen afectadas cada año, ¿no? Y desde luego otros como el Atoyac, allá en Santa Inés, Saneche, en Zimatlán, en la zona de aquí de Ánimas Trujano, toda la zona de la Ciénaga. Son zonas propiamente inundables, no por precipitación, no por precipitación pluvial, sino por precipitación fluvial, ¿no? Por desbordamiento de ríos. Llueve en la parte alta, pero le afecta en la parte baja. Aunado a estos, otros ríos que también podrían tener estas complicaciones es el río Ostuta en el Istmo de Tehuantepec y los perros en Ixhuatán. Y el Ostuta que en el Istmo de Tehuantepec, que en ocasiones nos causa algún problema ahí en la parte de Ixhuatán, y desde luego no hay que descartar los perros ahí en la zona que afecta la zona de Juchitán, y especialmente la zona de Juchitán desde la cuarta hasta la séptima sección, ¿no? Y es que para el mes de septiembre se pronostica una actividad ciclónica en donde se registrarán precipitaciones pluviales, principalmente en las regiones del Istmo, la costa, valles centrales, Mixteca y Cuenca del Papaloapan, donde se podrían registrar áreas de tormenta, actividad eléctrica y rachas de viento previo y durante la tormenta. En cuanto a las temperaturas, éstas seguirán sin cambio significativo, manteniéndose en la escala de caluroso con excepción de zonas montañosas, donde el amanecer estará ligeramente frío con bancos densos de niebla. En este sentido, el funcionario explicó que por este tipo de lluvias es importante manejar con precaución, ya que las carreteras más peligrosas por derrumbes o por los bancos de niebla son Huautla, Miahuatlán, Candelaria, así como la carretera de Puerto Escondido, que dirige hasta Santa Catarina-Juquila, esto derivado a las tormentas de larga duración que traen consigo vientos y granizo. Tenemos la carretera de Teotitlán-Huautla, que es un poco sinuosa, y aunado a esta inclinación que tiene esta pendiente muy alta, pues sí hay deslaves de terreno. La otra es de Miahuatlán a la parte de Candelaria, la otra parte es en el tramo de Miahuatlán a Puerto Escondido, por el tramo hacia Santa Catarina-Juquila y algunas zonas de caminos de la Mixteca también. En la carretera de Cuanopala-Oaxaca no hay mucho problema, hay un mantenimiento constante y entonces no hay ese problema, pero sí se presentan algunos deslaves producto de estas tormentas locales, que son de corta duración y que en un momento dado traen consigo viento, granizo, rachas de viento, las gotas muy fuertes, que es el típico aguacero, que ese provoca el deslave en una forma casi momentánea. Y es que según los datos del meteorólogo, la aproximación de la onda tropical número 29, localizada actualmente sobre el oriente del Istmo de Tehuantepec, aumentará en contenido de humedad y actividad de precipitaciones en la entidad oaxaqueña. Con información de MVM Televisión.